¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál vas a cantar? Ya no pude comer su puercito ¿Por qué? Porque ya con la placa ya no sirve Y tengo dientes arriba ¿Y sabe bien esa? Ah entonces mochelo, pachuquelo para que se le haga O se lo doy a mi hijo Si, o a mi papá Háganle tu viejo Háganle la lucha ¿Quieres cantar en inglés o qué? ¿No te lo aprendiste? No A ver vas a cantar en inglés, apúrale porque se acaba el video ¿Cuánto tiene? ¡Purlesco! Déjala que cante chateado pecozón ¿Eh? Un minuto nomás A ver pues, lo que sea ¿Qué? ¡Purlesco! Oh, darlin I was wanna let you go Now since I see you in her arms Yes, I do now Oh, Baby Yeah 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 No 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 You are singing amazing Chulu Last week Did you try it better with your crops vent? No it's magnificent And that guy was too old Me voy a meter a bucear a este muchacho, ¿qué más? ¿Quiere bucear a este pecozón a ver si no le rompe la nariz? Y llora y nomás se arruga como llora ¿Por qué dejó que estar eso de boiño de tipo?